Hola chicos, vamos a hacer un drink con esta fruta curiosa, conocida también como Dragon Fruit. Y para este drink vamos con el famoso Bombay Saphir, un gin de excelente calidad. Vamos a elegir una copa bien bonita de gin, larga y linda como esta. Y ahora voy a agarrar el vaso de la coctelera Boston Shaker para amasarar la fruta. Vamos por un cuchillo y cortamos la pistalla en el medio. Retiramos el centro con la ayuda de una cuchara. Y un tip muy bueno es ir por el costado retirando toda la pulpa que va a salir sola. La vamos a cortar en cuatro pedazos. Lo colocamos en el vaso y lo vamos a macerar. Muy bien, muy bien, sin dejar ningún pedazo. Una vez macerada la colocamos en la copa y empezamos el drink. En la receta original le ponen una dosis de gin, pero yo le voy a colocar dos dosis porque me gusta un poco más fuerte. Una y dos dosis. Si percibiste que está todo blanco, ¿no? Un truco para darle color rosa es, con la ayuda de una cucharita, vas raspando la cáscara de la pitaya y le vamos agregando en la copa. Revolvemos un poco. A medida que vamos mezclando, va tomando más color. Ahora vamos con el hielo, piedras grandes y revolvemos muy bien. Buscamos un Sprite que le va a dar el toque cítrico de limón y va a ayudar a endulzar el drink también. Y listo chicos, drink rápido, lindo y lleno de sabor. Bueno, vamos a ver lo producido. Y si quisieras guardar la pitaya para hacer un drink al otro día, solo protege el centro usando un plato y lo refrigeras. Y ahí está mis amigos, gin de pitaya, sensacional. Quiero ver que lo hagan en su casa, etiqueten arroba drinkeros AL y el nombre del drink, gin de pitaya, que lo subimos a nuestras historias. Somos, drinkeros.